Toca resumir los especiales 1 y 2 que nos cuentan el final del anime de Shingeki no Kyojin. En este video uniré las piezas de manera cronológica para comprender mejor el rumbo real del retumbar. Comenzamos años después de la desaparición de Eren para infiltrarse en Marley. El niño que rescató, Ramsey, ha perdido una mano por robar dinero, mismo que oculta enterrándolo junto a su hermano Halil bajo un árbol, representando un presagio extraño con como Eren estará enterrado de la misma forma. El avanzar de los colosales ha arrasado con las costas de Marley. Así que ha llegado el turno de la ciudad. Es así como los refugiados, entre los que se encuentran los niños, tienen un acercamiento interesante como las únicas víctimas a las que se les da un contexto además del bebé de más adelante. Las imágenes tienen su peso en la lucha desesperada por las monedas y billetes robados, aun cuando el mundo está literalmente terminándose segundo a segundo. El diálogo de Eren invita a interpretar como se disculpa con Ramsey, mencionándole que el mundo exterior no se parecía en nada a lo que él imaginó en el libro con Armin. Marley y el mundo exterior le decepcionaron, por eso deseó borrarlo todo y salvar su tierra natal. El fin del mundo ha tocado las puertas de la humanidad. El juicio final nos presenta el terrible avance de los colosales arrasando a cada paso con el mundo bajo sus pies, borrando humanos como si se tratase de hormigas. Los titanes colosales de las tres murallas son suficientes para abarcar la superficie completa del planeta. Ya sea el muro del dinero que se aprecia con los hermanos, como el muro literal en el que vivía Eren, Eren expresa que algo siempre termina encerrando y oprimiendo la vida humana. Como le decía a Armin, los mercaderes agotarían la sal del océano de ser salado. Eren encontraba los contras al mundo que veía en el libro de Armin, imaginándose uno totalmente vacío. Pero la intención de la escena es el brillo de los ojos de Armin. Él decía percatarse que al ver esos brillos, Eren se dio cuenta que no era libre, que no tenía un sueño como su amigo, siendo el momento en el que Eren descubre su sueño, el de la libertad, pero qué significa realmente cuando extiende los brazos. Cronológicamente toca hacer el cambio cuando Eren llama a Armin durante el retumbar, siendo el momento en el que ocurre la última memoria del poder de los titanes antes que el retumbar finalice. Tomando lugar la conversación de Eren y Armin en sus formas infantiles, comenzando acerca de la última pelea que tuvieron, en la que Eren dijo odiar a mi casa y le dio un rodillazo a Armin. El titán de ataque le explica a su mejor amigo sus intenciones. Eren decidió tomar el papel del rey Fritz durante la gran guerra de los titanes, siendo quien pasaría a ser el malo, y Armin y sus amigos, además de vivir largas vidas de paz, serían los héroes que salvaron al mundo, como gelos de Marley hace 100 años. Ambos cruzarán cada paisaje visto en las ilustraciones del libro de Armin, teniendo como temática el origen de la fundadora Ymir y su papel de esclava ante el rey que tanto amaba. Simbólicamente tenemos una referencia a la creación del mundo en la mitología nórdica cuando se utiliza el cadáver del gigante Ymir para crear el planeta Tierra. La conclusión a la que Eren llega es que un fragmento de Ymir se ha manifestado en mi casa. Pero ese fragmento no proviene de su lazo Ackerman, sino por los sentimientos que ella tiene por él. De esa manera, la fundadora ha creado el camino que llevó al retumbar de la Tierra, sacrificando incluso la felicidad de mi casa. Eren confiesa otro pensar en su conciencia, siendo el sacrificio de su madre el día que rompieron el muro. Deina Fritz, madre de Sieg, siguió su última voluntad de encontrar a Grisha, por eso fue hasta su casa ignorando a Bertolt. Descubrimos que Eren intervino en ese titán puro y su voluntad para salvar en el futuro a Armin y que obtenga el poder del colosal. La escena del océano también nos presenta la sangre de Ymir, que en el mito sirve para crear el agua en la que la vida nace, así como las montañas son sus huesos. Así como más adelante, mencionará Sieg en su plática con el mismo Armin, de donde proviene el poder titán. Encontramos que el primer tema que aborda Armin es mi casa y sus sentimientos, estando preocupado por ella, rompiendo la máscara del Eren duro para hacer salir su lado más humano y sus verdaderos sentimientos que se dejarán más claro antes que ella le quite la vida. Eren se arrepiente, deseando vivir más, siendo claro que su decisión no era morir. Sin embargo, se ha sacrificado por algo más grande, entregando lo más preciado que tiene, su libertad. Acá vemos otra tesis interesante. Armin decía que el comandante Erwin, Pixis y los grandes líderes debían estar preparados para destruir su propia humanidad y convertirse en monstruos. Solo de esa forma serían capaces de enfrentar a los monstruos que eran los titanes. Sin embargo, descubrimos el verdadero rostro del monstruo, siendo el mismo que el suyo, el de la humanidad misma. Eren ha borrado la humanidad tanto dentro de él como fuera de él. El mar de sangre que resulta es incomparable con la gota de arrepentimiento por Mikasa y su propio ego, siendo un océano similar al del origen de la vida en el mito de Ymir, el nórdico. Eren se ha destruido a sí mismo y con él, al mundo. Y también nos enseña cómo se crearía este mismo con el cuerpo de Ymir, así como se creó el linaje de Eldia. Acá, Eren explica su plan. Con el titán fundador, ha cobrado el 80% de la humanidad con el retumbar de la tierra, dando a cambio su libertad, pero dejando el libre albedrío en sus amigos para salvar al 20% restante, dándoles la oportunidad de convertirse en héroes y salvar al planeta derrotándole. En postura, Armin adopta la misma posición de cuando hablaba con Anne cristalizada, demostrando tener intenciones amistosas con Eren. Aunque hubiese una gran barrera entre ambos por lo que acaba de ocurrir, Armin rompe ese muro volviendo a conectar con la misma complicidad de la infancia con Eren, olvidando su deseo de juzgarle y tomando responsabilidad por su amigo, mencionando que él fue quien le enseñó el libro con el mundo exterior y que ambos se volverían a encontrar después de morir. En ese infierno si es que existe o en los caminos donde todo converge y conecta. En vida y en muerte, siguen siendo amigos. Eren borra los recuerdos de Armin para que él se convierta en héroe y continúe en el plan de enfrentarlo y detenerle. Volvemos a la cronología normal, con Armin que acaba de perder los recuerdos de dicha plática y está con Annie en el barco rumbo a Odija. Acá, en conexión con lo anterior visto, Annie le pregunta a Armin el por qué siempre intentó hablar con ella y entenderle si era una roca que no contestaba, a lo que él manifiesta sus sentimientos de querer simplemente verle, ya sean auténticos o porque de esta forma se manifiesta la personalidad de Bertolt que estaba enamorado de ella. Sin embargo, en este momento, lo único que preocupa a Annie es lo que ocurre en Livario y si su padre realmente está vivo, siendo su única razón de luchar. Armin le convence que ambos son iguales, que han traicionado y matado en nombre de sus ideas de la misma forma que acaba de hacerlo con Eren. Pero que aún así, después de haber destruido su propia humanidad, uno tiene que tener tiempo para volver a descubrir lo humano que es. Armin planta la esperanza por el 20% del mundo, con el diálogo que aún existe un mundo desconocido ahí por descubrir. Ya en Odija, para preparar la avioneta que utiliza el gas del equipo de maniobras para llegar hasta Eren y durante la noche, el equipo se dividirá en dos, siendo que tanto Gaby como Falco viajarán con Kiyomi a su mabito, así como también descubrimos que Annie no busca continuar con la misión. En parte, la tesis de su personaje era que aquellos que no siguen la corriente de los demás pueden simplemente recorrer su camino y no es signo de debilidad, así que ella irá con Kiyomi. De esa forma, el país oriental se aseguraba dos poderes titanes, lo cual le convenía. Annie se despide en buenos términos con Reiner después de volver a verse, siendo que ella siempre se mostró fría con él por su forma calculadora de actuar, siendo una de las primeras veces que enseña cariño al personaje, despidiéndose un tanto lejana de Armin y el resto momentáneamente. Pic se niega a las peticiones de Hanji para montar su titán mientras que comienzan a preparar el despegue de la avioneta, hasta que aparece Flush Fluster para intentar arruinar el vuelo, disparando al vehículo perforando el tanque de combustible. Las intenciones del peri rojo era detener a sus compañeros, no luchar por el 20% que Eren dejó de esperanza. A sus palabras, el demonio que era Eren debía arrasar con todo el enemigo por el bien de Eldia, hasta con los inocentes. Reparar la nave tomará algo de tiempo, por lo que deben retrasar a los titanes colosales como sea. Hanji argumenta que Reiner y el resto de portadores del poder, así como Levi, deben abordar la nave y ella se sacrificará para darles tiempo. Así, declara a Armin como el quinceavo comandante de la Legión, pidiéndole que recuerde siempre esa curiosidad por descubrir el mundo que caracterizó siempre a Legión, y que también ahora Levi es su subordinado, el cual le pide que entregue su corazón, como el grito de guerra del comandante, siendo la primera vez que Lackerman lo hace. Por lo que quien fuese la Cuatro Ojos se encara al retumbar de la Tierra en su última labor como comandante, con una última frase diciendo que los titanes son realmente increíbles. Siendo uno de los momentos mejor animados por Estudio Mapa desde que tomó la serie, superando ampliamente a lo que se ve en el manga 132 en el que son menos de cuatro páginas. El anime llega a una nota más intensa con la canción de Bawu Lotse y Hanji acabando con más colosales en el anime, además de enseñarnos como su cuerpo se enciende en llamas, como el de Armin al sacrificarse enfrentándose contra Bertolt en el Muro María. El descenso de Hanji mientras el avión despega crea un contraste potente de ideas, en los que de la sombra del cuerpo en llamas de Hanji, algo más despierta en otro plano. Erwin decía sentir las miradas de sus compañeros antes de su muerte, y parte de su discurso era que vendrían más personas a continuar el sacrificio que han hecho para mantener viva la idea y su legado. Siendo este el elemento más positivo que nos deja el mangaka en su final, como la legión después de morir sigue viva de otra manera a través del camino y la unión del pueblo de Emir. Hanji se queja con Erwin, como llevó haciéndolo durante todo el colapso de Eren en el que perdió el control, culpando de que el único error del CJ fue poner de comandante a la Cuatro Ojos. En la nave, lo que queda de la esperanza para el 20% del planeta se discute el cómo podrían detener a Eren, siendo que necesitan encontrar su cuerpo entre la montaña de huesos que es ahora el fundador. Kanjet den cuenta que Zeke debe ser también un objetivo a encontrar, ya que gracias a él funciona el fundador, por lo que matando a uno u otro el retumbar debería terminar. Reiner sigue entendiendo más al Eren que conoció en Marley, y el cómo era verdad aquello de que ellos eran simplemente niños ignorantes actuando para salvar al mundo manipulados por el entorno que era un infierno. Reiner deduce que Eren debe estar sufriendo mientras el retumbar ocurre, por lo que Eren quiere ser detenido por sus amigos. Ahí confirmando la sospecha de Reiner, Eren envía a todos al camino, en donde les dará un mensaje que tiene como presagio el gran árbol donde estará enterrado al final, y el de la carrera que describirá Armen más adelante a Zeke. El camino del titán fundador es diferente, siendo un lugar unidimensional en el que solo se puede avanzar en línea recta, pero a manera de loop cuando intentan alcanzar a Eren, siendo imposible, el cual les expresa que la única manera de acabar con el retumbar es quitándole la vida y que ellos son libres de hacerlo o simplemente rendirse. Siendo acá cuando Eren expresa su plan de salvar al 20% de la humanidad a través de sus amigos, solo que Armin no puede recordarlo porque le han borrado la memoria. Continuando con su plan, Eren les expresa que no hay más que hablar, que deben seguir o retroceder, pero que tanto él como la fundadora seguirán luchando. Mientras tanto, el bote de Kiyomi a Sumabito en el que va Annie, Falco y Gabi, Yelena y el portador del titán mandíbula expresa haber tenido la visión similar a un sueño, y en ese sueño, el poder del titán bestial de Zeke le hizo ver a Falco que podría volar si se transformaba con esa intención, por lo que haciendo caso a esa corazonada deberían volver. Además que Annie tenía otro fragmento de Zeke al beber su fluido de médula para controlar el grito. Mientras tanto, llegamos al llamado Fuerte de Salta, el último refugio marleano que queda para escapar del retumbar de la tierra. Aunque con el avanzar del titán de ataque, ya no le queda mucho al último rastro de lo que fue la historia de Eldia y Marley. Ese conflicto quedará borrado por los colosales junto a sus protagonistas que siguen enfrentándose, siendo que el padre de Annie y su razón de luchar ha tomado como rehén al tren de Marley para salvarse junto al resto de refugiados del Ghetto Livario, enfrentándose y dividiéndose Eldianos y Marleyanos. El general Müller de Marley envía un último mensaje, que si se les permite vivir un día más, aprenderán de sus errores y no volverán a cometerlos, rogándole al demonio de la tierra por una oportunidad más de vivir, mientras que los dirigibles y la última línea de defensa envía barriles con explosivos para lanzarlos desde el cielo y destruir el cuerpo del titán de Eren, comenzando así el contraataque de la humanidad. Sin embargo, el poder de la fundadora y el titán bestial se manifestaría, creando un cascarón vacío y como parte de la voluntad de Ymir para proteger a Eren, el titán con sangre real utilizaría su lanzamiento, siendo que justo de la misma forma veríamos a los martillos de guerra atacando a Falco, por lo que el hecho de que se manifiesten durante el retumbar los titanes de épocas pasadas es por la habilidad que tiene Eren proveniente del martillo de guerra, que podría utilizar el cuerpo del titán conectado a la energía del usuario por un cable. Marley se da cuenta que es la hora del juicio, y que éste seguirá su marcha segundo a segundo sin detenerse. Sus dirigibles son derrotados en un único ataque de Zeke. Mientras aceptan su final, la esperanza llega. O'Nean Kompon y sus habilidades militares son esenciales para que la avioneta llegue hasta Eren y que sus amigos puedan salvar al 20% del mundo. En el que está incluida la gente del país de O'Nean Kompon, el bestial ataca nuevamente, siendo que desde este punto se demostraría como la conciencia de Ymir Fritz está manipulando al titán fundador. A través del titán primigenio que ha sido liberado luego de 100 años en el que Carl Fritz se entregó a Marley creando la muralla y fingiendo su derrota. El retumbar de la tierra alcanza finalmente su esplendor llegando a casi cada rincón del planeta que es destruido por los titanes colosales en lo que el autor titula como el abismo de la desesperación. Tenemos un contraste intenso entre un recién nacido que representa la lucha de la supervivencia de las víctimas de echar atrás el reloj con un bebé que es arrebatado de los brazos de su madre entre llanto. Mientras el último niño con sangre real nace. Historia comienza su labor de parto dando a luz en medio de la destrucción del mundo. Una vida termina y otra inicia. En el titán fundador Ymir continúa luchando con la llegada de los otros poderes titánicos que no son más que fragmentos de sí misma. Comienza así la invocación de los nueve grandes titanes de otras épocas aunque en específico Ymir va directamente a por Armin dándole un beso con el titano Capi para enredarlo con la gigantesca lengua y así evitar que se transforme y destruya el cuerpo de los titanes que va a crear y la columna de Eren. Lo que vemos a mi gusto tiene un nivel interpretativo bastante interesante. La columna vertebral de Eren cuando aparecen los titanes de otras épocas pasa a ser un enorme árbol genealógico de titanes cambiantes. La columna pasa a ser el enorme tronco como el árbol en el que cayó Ymir y el árbol en el que se convertirá Eren en el futuro en el que existen todos los poderes titanes. Los titanes de eras anteriores obedecen a Ymir y defienden la cabeza del titán de ataque. Misma que busca ser destruida por una bufanda de explosivos que Pic y el titán carguero llevan consigo. Sin embargo, los titanes del pasado y sus habilidades son difíciles de sortear para tan pocos elegidos por Eren, ya que cientos y miles de titanes serán invocados por Ymir que tiene para escoger entre 2.000 años de pasarse el poder cada 13 entre 9 fragmentos de su alma. Un gran pueblo que deseó su esposo para dominar al mundo hecho realidad a su disposición. Armin está paralizado, quizás como una referencia al lapso de tiempo borrado de su mente por Eren en el que Armin se enfrenta consigo mismo para luchar y hacer algo para escapar de la fundadora. Aunque también es para aparecer el torso del titán colosal anterior, el de Bertolt Hoover que va directamente a por Reiner, su amigo, para morderlo y lanzarlo violentamente derrotándole en un segundo. Siendo que Reiner siempre decía que su amigo tenía el poder titánico más fuerte. Los titanes del pasado agobian a unos soldados cada vez más frágiles. Ellos no pueden regenerar sus heridas, el peligro es real y cada segundo parece ser el último entre los ataques de titanes del pasado, que logran sacar de combate al soldado más fuerte hecho cada vez más amenos. Hasta que el titán mandíbula de Falco con su capacidad de volar aparece, recogiendo a todos para sacarlos del titán fundador y descubrir la situación. Annie, Gabi y Falco han regresado para seguir la visión de Grise que tuvo acerca de su habilidad de volar. Ahí se ponen al tanto de la situación y pensar que tienen que hacer, teniendo dos objetivos principales. Uno, encontrar a Armin secuestrado por el extraño titano Capi de la fundadora Ymir y dos, detonar la bufanda del cuello de Eren. De esa forma, se plantea la idea de que hay que acabar con su vida, siendo Mikasa la más habilidosa para lograr dicha labor, teniendo que aceptar que ha llegado lo que tanto temía y lo que Annie había planteado antes. Que ella debía sacrificar sus sentimientos por Eren de ser necesario, no puede protegerle. Ella debe atacarle. En uno de los momentos mejor conseguidos por la caza animadora, vemos a los guerreros Rainer Brown con su titán blindado, enfrentar a los martillos de guerra cercanos al cuello de Eren para allanar el camino y explotar su cuello. A su vez, que Pig y Jan van en búsqueda de la caja detonadora, descubriendo así la habilidad oculta del titán carguero de Pigfinger, de poder utilizar su gran resistencia en transformarse incontables veces, por lo que también es un titán hecho para la batalla, como lo enseña al derrotar a varios titanes mientras es derrotada también. Sin duda, una de las mejores escenas. Mientras tanto, Annie y Mikasa encuentran la ubicación del titán bestial de Ymir y al titán Okapi, por lo que tienen que ir a atraparle para rescatar a Armin. Ahora nos encontramos en la parte final de la columna y en donde también está el titán de Bertolt. Levi, siendo un soldado herido, como una vez llamó a Erwin antes del regreso a Shigansina donde perdería la vida, recuerda con arrepentimiento el camino que han recorrido. Enojado con el destino del mundo y con cómo los deseos de la legión de un mundo sin titanes terminarían por dejar un planeta devastado por el retumbar y que eso no era lo que querían. Levi Akenman recuerda la promesa a Erwin, recuerda su ideal de no arrepentirse ni mirar atrás, sino de perseguir eso invisible que según él siempre hacía que Erwin avance. Ahora Armin tiene la misma mirada viendo algo que Levi ya no puede, simbólicamente porque ya no tiene un ojo también. Quienes fuesen enemigas colaborarían, Mikasa y Annie. Tienen como objetivo rescatar a Armin teniendo un vínculo fuerte hacia él, siendo lo que les une, arriesgando sus vidas para alcanzar al escurridizo Capi, un animal ancestral primo de las cebras y las jirafas que demuestra la teoría evolutiva. Y Mir hace que los titanes del pasado le protejan para refugiarse, complicando el camino para Mikasa y la salvación de Armin. Mientras tanto, aún sin poder hacer nada y con ese espacio vacío en la mente producto que Eren le borre la memoria, Armin deja de luchar contra sí mismo y acepta la situación. Se da cuenta que ese sitio en el que está es el camino donde todo está unido, donde aún puede hacer algo, por lo que pasamos a su encuentro con el hermano de Eren, Zeke. Armin y Zeke Jaeger se encuentran como un paralelo de esa memoria retirada de la mente del titán colosal, con el titán fundador. Ahí, el titán bestial está creando un castillo rodeado por un muro con la arena con la que Mir creaba a los titanes. Zeke explica el origen de los titanes, la materia orgánica con la que se funcionó Mir hace 2000 años y era investigada por Tom Xavier, el antecesor de su poder y a quien llamaba padre. Zeke, debido a su plan de la eutanasia y su forma de ver la vida, aprecia la creación desde un punto de vista pesimista, argumentando que todo lo que existe es un accidente cósmico sin razón alguna, que el universo tiene como motor la reproducción y que como motor que no se detiene, cada vida en el planeta es solo una pieza que lo hace funcionar y que no tiene vida por sí mismo, es solo un motor creado para funcionar. Para Zeke, el pueblo de Eldia debía desaparecer a través de la eutanasia, cortando ese impulso de vida y destruyendo el motor de la reproducción. Para Armin, quien ve el contraste entre como Eren tenía humanidad y el como su hermano con sangre real es literalmente un monstruo hecho humano, el colosal entiende que hay que encontrar la humanidad en él, siendo ese su verdadero motor, no su genética o su sangre o su poder. Colocando de ejemplo el árbol y el vínculo de su hermano, y más que eso, lo que siente por Eren y Mikasa. Por lo que Zeke siente ese impulso y el cariño que tenía a Satome Xavier, en el que encontró a su padre perdido, así como el titán bestial encontró a su hijo perdido, complementándose siendo que todos son uno mismo, todos los nueve fragmentos del uno que es Ymir están conectados. Así, la unión actual con el mandíbula y con su padre biológico Grisha Jaeger junto al titán de ataque Kruger, provocan que Zeke obtenga el control de ciertos titanes. De esta forma, los titanes del pasado, invocados por Ymir que compartían un vínculo con los que ahora están vivos, lucharán y les protegerán, dándoles la libertad de luchar por la vida e incluso después de la muerte. Siendo que, como dijimos, todos los que tuvieron un poder están unidos a los actuales portadores, están vivos porque Ymir conforma un uno que son todos. Para Ymir, la vida y la muerte son la misma cosa. Entendiendo esta conexión, Armin se libera y en un paralelo interesante, creado por la lengua del animal o capi, con la lengua cortada del cuerpo del Ymir original, Ani rescata finalmente a Armin después de haberse despedido antes. Zeke, que era la batería para que el titán fundador funcione, emerge dentro de la montaña de huesos, mientras que Eren Kruger, el búho, y su padre biológico y su padre del titán bestial, luchan contra los titanes del pasado defendiendo la causa. El niño prodigio está dispuesto a pagar por sus pecados, por matar tanta gente, por lo que se pone en bandeja de plata para Libar, quien sin pensarlo, cobra su venganza, cumpliendo la última promesa que le hizo a Erwin, la promesa de acabar con el titán bestial. Cuando esto ocurre, el avanzar de los colosales detiene su paso, el retumbar termina, y el 20% del mundo se ha salvado de seguir siendo aplastado. Sin embargo, el titán de ataque continúa luchando y avanzando. En respuesta, Jan le grita a Eren, idiota suicida, como siempre le había dicho por unirse a la legión, activando la bufanda y detonando su cabeza que cae a tierra. Sin embargo, lo que podemos describir como el poder del titán bestial emerge para buscar la cabeza de Eren y volverla a unir. Por lo que Reiner interviene para sostener el gusano que contiene el poder del titán de Sik, mientras que Armin debe continuar con el trabajo, transformándose en el titán colosal, y creando la explosión que destruirá a varios colosales y la montaña de huesos que era el primigenio de Eren, junto a todos los titanes del pasado traídos de vuelta para defenderles. Armin se despide de Eren y se transforma, dejando un gran cráter. En la fortaleza de Salta, los supervivientes del retumbar se encuentran, padres de guerreros con sus hijos ante los ojos de Marley y la isla de Paradis. Pero eso no es suficiente para destruir el poder de los titanes, por lo que Eren vuelve a transformarse desde la cabeza, creando un cuerpo del titán colosal, el mismo poder de su mejor amigo, siendo ese el momento prometido en el que volverían a verse y en el que se enfrentarían y él recordaría todo. Mientras el gusano que Sik usaba para transformar el diano se esparce por el ambiente y Eren y Armin están cercanos a comenzar a luchar. Mikasa tiene los dolores de cabeza producto de su genética Ackerman recordando su última charla con Eren. Annie se reencuenta con su padre, su razón de vivir, mientras Connie identifica el olor del gusano como el mismo que tenía su aldea el día que su madre fue convertida en titán por Sik. Pik, que conoce dicho olor, cae en cuenta de lo que está por ocurrir y cómo deben abandonar el fuerte de salta de una vez, ya que todos, a excepción de los humanos, Ackerman y cambiantes, serán convertidos en titanes. Jan, Connie, Gabi, el señor Leonhardt y Karina Brown, madre de Reiner, serán tan formados como los que bebieron el vino, solo por respirar ese aire. Aceptando su destino y ante la tragedia, Falco emprende el vuelo. Los restos del último titán con sangre real se manifiestan aunque esté muerto. La lucha por la vida, por preservarse como lo hace el primigenio, acompaña al último fragmento de la sangre real que fue Sik. Mikasa toma la determinación de acabar con esto y con la vida de Eren, siendo lo único que resta por hacer. Ella tiene una visión con Eren, similar a la última memoria de Armin, solo que esta dura 4 años, los 4 años que estuvieron separados desde que él se fue a Marley. Aquí, acá descubrimos la verdadera humanidad de Eren y sus deseos de retirarse de la lucha, cumpliendo el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz y su titán fundador, aunque movido por sus sentimientos por Mikasa, escapando juntos a que él muera tranquilamente gracias a la maldición de Ymir de 13 años. Más adelante conoceremos que la fundadora veía el mundo con los ojos de Mikasa y que ella sacrificó al rey Fritz para liberarse, dejándole morir. Así, Mikasa vería morir a su gran amor, descubriendo ese universo alterno en el que no utilizó el poder del primigenio y solo era él mismo. En ese sueño de 4 años en el que Eren despierta en el primer capítulo entre lágrimas, ambos se despiden, teniendo una última petición, y es que ella se olvide de él y de esa bufanda, que deje de sufrir como lo hacía al recordar esas últimas palabras y ese te odio que no era verdad. Lo último que Eren ve es a Mikasa acercándose para salvar al mundo, para terminar con su sufrimiento, pero comenzando el de ella. Él lo sabía bien. El precio que pagó no solo fue con su vida, sino con el dolor de Mikasa. Dolor que se corona con ese beso que esperó tantos años. Un beso de despedida, uno terrible, en el que la fundadora Ymir finalmente se libera de sus cadenas del pasado. El poder de los titanes desaparece del mundo con amor. Eren puede descansar y deja de luchar. Todos los titanes desaparecen, los colosales, cambiantes y puros. Eren ha retirado la maldición de Mir y todo rastro del origen de la materia orgánica con la que Mir se fusionó hace 2000 años en el árbol. El mundo es libre, ha sido limpiado, y ahora la humanidad tiene un nuevo terreno donde florecer, libre del conflicto y las diferencias. Aunque este deseo de Eren no durará mucho tiempo, se puede ver en la naturaleza humana su orientación hacia el conflicto, que inicia desde que Marley falta a su juramento. Müller levanta las almas contra los aldeanos después de ver que se transformaron y ahora han vuelto a su forma humana, recordando el odio que caracterizaba a los marleanos. Ahí, Armin hace válido su título de héroe y también busca enseñarle a Müller que todos los humanos son iguales y que alcanzar esa igualdad llevará la paz. Los aldeanos siempre buscaron eso, la paz, pero fueron orillados al conflicto. Mikasa puede ver la manifestación de Ymir como madre de María, Roush y Shina, entendiendo que los dolores de cabeza y poder Ackerman provenían de ella, conectada en sus ancestros al linaje de Ymir, además de ser un fragmento vivo de la primigenia. En simbología, Ymir tenía los ojos oscuros porque ella utilizaba los de Mikasa. Después de convertirse en una misma, ella desaparece junto con el poder Ackerman de Mikasa, liberándola de su vínculo con Eren, pero conservando lo real, el amor que tenían. El primer epílogo nos ubica a tres años en el futuro, creando un paralelo entre historia y las hijas de Ymir. El mundo ha comenzado a florecer luego del retumbar, con una nueva historia para la humanidad, que tiene como lema lo que le dijo Eren a Mikasa cuando niños, que luche, ganar es vivir y perder es morir. Siendo esa la historia del nuevo imperio de Eldia, que buscaría crear un mundo pacífico, uniendo lazos con el resto y no cortándolos como el rey Fritz 100 años atrás. Para ello, la legión continúa su labor, la misma que decía Hanji, que la tarea de la legión de reconocimiento es ir a explorar lo desconocido y hacerlo conocido. En este caso, el misterio no es un lugar, sino los humanos que comparten el mundo. Así como después del diluvio quedó como promesa el arco iris, así en el mundo de Shingeki no Kyojin, los personajes aprecian ese misterio en las aves como recuerdo de Eren y su promesa de esas largas vidas pacíficas. Aunque quien más conexión siente por dicho símbolo es Mikasa, que visita la tumba de Eren que tiene grabado para mi querido llamado Eren Jaeger. Eren realmente amaba Mikasa y amaba a sus amigos, como él mismo lo dijo, que eran lo más preciado para él. Aunque ellos desconfiaron de Eren y dejaron de creer, todo fue parte de su plan para que ellos tengan un final feliz y alcanzar la libertad. En el segundo epílogo vemos la perspectiva del árbol donde Eren sirvió como semilla de un nuevo mundo. Después de 10 años, Mikasa logra salir adelante con su vida, así como todos. Se enseña que Mikasa recordó a Eren hasta su último día. Con el pasar de más años en el futuro, el árbol volvió a tomar la forma del que concedió el poder de los titanes Aymir, además de que la humanidad continuó luchando hasta el final, siendo esa la propia naturaleza de ser vivo. Pero dejando como mensaje el árbol que se mantiene, con sus ramas extendiéndose hacia el pasado donde ocurre la trama. El cierre con el niño creando un paralelo con Aymir hace miles de años encontrándose con el árbol refuerza la idea de que nada termina nunca realmente. Aunque esta historia ha tenido que tener un final lamentablemente. Entrega tu corazón. ¿Qué es fel? Enrique. Có effects. Enrique. Enrique. De rzecz好吧. Enrique. Enrique.